¡Hola, hola gente bonita! Pues ya estoy de regreso con ustedes en un videoblog más de Entregallos. Como ya bien sabemos, el viernes de la semana pasada no pudimos rescatar el triunfo, pero rescatamos un puntito. Con un gol, un señor gol de Diego de la Torre y una muy buena jugada de George Corral para el segundo gol. Vamos a ver qué dicen mis compañeros en este videoblog y esta vez Entregallos. Gracias Fernanda, así es, bienvenidos a un videoblog más. Ay, se me quiebró la voz y quiero llegar todavía de lo que nos pasó el fin de semana. Pues ya jornada 12, nos quedamos con 19 puntos, nos sacaron el partido de las manos los tigres del agraciadísimo Tuca Ferretti. Sí, hombre, la verdad es que yo sinceramente pensaba que era muy difícil ganar a los tigres, pero como se dio el partido, digo, a pesar de la expulsión y todo, el 2-0, aunque tengas 10 jugadores, lo debes de saber controlar. Sí, claro. Que por ahí nos falló un poquito el tema del árbitro, que ya sabemos que de repente nos cargan un poquito la mano, pero se empató. Yo creo que es muy bueno no haber perdido también, porque al último tigre estuvo bastante cerca de lograrlo. Y pues bueno, yo dentro de lo que me quedo es de que Gallos vuelve a mostrar un funcionamiento aceptable, ¿no? La verdad es que George Corral, para mí, el mejor lateral que tiene Gallos Blancos ahorita. Y pues bueno, se da el regreso de Cosme, ¿no? A la finalidad. Y pues bueno, dos o tres detalles que son buenos, pero pues sí, nos faltó ahí el triunfo. Sí, finalmente, ¿no? O sea, como volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? No, porque ganemos, somos los mejores, ni ahora que los empatados somos los peores. Evidentemente se influyeron varias cosas, el arbitraje totalmente, la expulsión de Maurice Cotto. Por ahí yo, no sé, igual y por ahí el propio Ambris quizá no estuvo tan atinado por ahí en hacer cierto ajuste y echarse demasiado para atrás, porque había tiempo, si iba a ganar 2-0, creo que hasta faltó darle, aún así con 10 hombres que teníamos para darle ya la puntilla 3-0, vinieron circunstancias propias del fútbol a un AFA que quizá por ahí sí se echó mucho para atrás con la salida de paredes y entrada de Enríquez. Sí, sí, exacto. Y pues ni modo, o sea, la sesión efectiva es Tigres. Y en este torneo que está tan apretado que por ahí pierdes un... Es ilógico, es como irreal. Pierdes un partido y empatas el siguiente y ya te mandaron hasta el octavo. Debe estar en el tercero. Debe estar en el tercero, pero por ahí creo que del tercero al séptimo todos tienen 20 puntos. Entonces, va a estar apretado. O sea, está bueno este torneo porque todos van bien parejitos, entonces aquí nadie va a querer aflojar. Entonces ya de aquí para adelante vamos a ver de qué, para qué nos alcanza. Lo que dices es muy importante. Para mí, para mí, el partido se perdió porque, bueno, se perdió. Se perdió el triunfo. Sí. En el primer cambio que hizo. Ahí se perdió todo. ¿Por qué? Porque ya salida no teníamos. Tuvimos la muy buena jugada de George Corral, que se quitó a como 40 Tigres, güey. Pero de ahí en fuera no tuvimos otra llegada. Todo el segundo tiempo fue de los Tigres. No nos acabaron otros dos goles porque realmente traían la punta, la mira chueca. Y aparte, pues ya la defensa como que se vio un poquito mejor de lo que se había presentado contra Toluca. De hecho, desde mi punto de vista, el cambio adecuado hubiera sido el ingreso de Nava en lugar de Enrique. Porque te da dos cosas en Nava, ¿no? Un poco de que sabes defender. Te da mucha salida, te da velocidad para acompañar a Cosme arriba. Y también hubiera tapado mucho la incorporación de Dani Niño, que estuvo sobre todo el partido ahí por la banda derecha de Tigres. Y pues sí, yo definitivamente coincido con ustedes. El hecho de haber metido cinco defensas naturales. Hace que pierdas salida, pierdas presencia en la media cancha y obviamente en la delantera. O por qué no meter, bueno, yo me puse a pensar por qué no meter a Marco Jiménez. En lugar de meter a Enriquez con tres contenciones. Sabes que sacaste también a Luis Pérez y dejaste a Gerardo Espinosa y a Marco Jiménez, que son casi iguales. Entonces agarraban el balón y volteaban y decían a quién se la doy. Exacto. Destructores de juego más que constructores. Así es, pues ni modo. Se dejaron de ir. Se dejó ir un triunfo muy importante en casa. Ahora sí, de aquí en adelante nos restan dos juegos en casa. Que no, muy difíciles, mucho muy difíciles contra León y contra... Ahora resulta que son las superpoderosas wheelas. Y se tiene que ir con el club a ver algo muy difícil, pero confíos más bien en CD. Así que si queramos pelear a aspirar a la liguilla, tenemos que ganar esos puntos aquí en casa los seis. Sí, los seis. Los seis. Difícil. Pero yo creo que si ganaba más de tres, ya sería bueno. Sí, no, la verdad. No está peor. Y nada más para comentar, al señor Tuca, si nos llega a ver alguna vez en su vida, y ve este videoblog, pues bájale a las aguas, Don, porque no es forma de tratar a la gente. Yo vi como jalaré a una señora que estaba haciendo su trabajo y pues, eso no se vale, Don. Ya. Sí, viejito, madre. La gente a la chave. Cajones. Cajones. Como siempre, en el Estadio Corregidora se vivió un muy buen ambiente y mis compañeros grabaron el así se vio para todos ustedes. Vamos a verlo. Como pueden ver, la gente compra abono y paga su boleto para estar en la zona de preferente, que es todo el estadio, la parte de arriba, pero no los dejan pasar a cierta zona. No me devuelve, ahí buscava justamente hacia donde el relevo lo intentaba hacer, Dios Ernesto Pérez, pero no por el centro, le mató. Golazo, 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 Golazo. Golazo. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el equipo de cara al cierre del torneo? La verdad, yo creo que van a hacer un excelente papel. Tienen buenos futbolistas. ¡A la orijita! ¡A la orijita! ¿Desde cuándo le va a Gallo Blanco? Mira, desde que tenía, ya estaba así en manos de ellos, mucho más atrás de ellos. ¿Hasta ahorita bien? ¿Bien? Con Gallo siempre. En el corazón. Un saludo para mi señora que me está viendo en televisión. ¡Gadalito sin permiso! ¡Sin permiso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos a ser campeones! ¡Gayos campeón! ¡Gayos campeón! ¡Saludos a la franera! ¡Residencia a Gallos Blancos! ¡Por siempre! ¡Hasta la muerte carnal! ¡Vaya! Saludos, años, va a ganar. Saludos, años, va a ganar, y dale Gallo Blanco, Gallo Blanco, y dale Gallo Blanco. Saludos, años, va a ganar. 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 El viernes se viene un partido importante, el cual no debemos perder, ya no debemos dejar Puntos para estar todavía en zona de calificación, jugamos contra Choros de Tijuana, visitamos Y mis compañeros van a estar en Tijuana para traernos el asiste video, esperemos que este partido Lo ganemos, vamos a ver la previa Así es, bueno pues ahora vamos a hablar de la copa Lástima que terminó ya de Copa MX La copa que te harías la feña de semana No, pues ya se viene la cabalística Jornada 13, que por ahí esperemos que nos toca contra un equipo que ya no viene tan bien Desde la salida de Mohamed, que lo vamos a agarrar un poco cansado Porque hasta el momento que estamos grabando este videoblog, creo que está jugando Iba perdiendo 2-0 contra la Super Bowl Contra el Lame El viernes nos vamos contra los Choros ahí en Tijuana Partido difícil, pero bueno Se pueden sacar puntos En Tijuana lo que yo recuerdo es un empate y una victoria los últimos dos partidos que hemos visitado En esa regada del Iborio, que íbamos ganando 1-0 Y este partido del gol de Cosme Entonces Tijuana no se nos da tan mal Bueno y eso es algo porque el partido pasado Y de la temporada pasada con gol de Cosme Se acuerdan que venía un poco disminuido jugando con las cerdas porque estaba jugando la Liga de los Choros Pero ahora vienen con titulares pero pues andan mal Entonces yo creo que sí es una muy buena oportunidad para poder seguir afianzados y aferrados a esa posibilidad real De una segunda liguilla en la historia de la institución Lo veo muy factible Sí, la verdad es que Digo, después de que teníamos un paso Digamos De campeón Arrollador, ¿no? Ahí peleando incluso el liderato general Ahorita como decíamos en el bloque anterior Nos bajamos en esa nube Estamos en el octavo lugar Y la verdad es que Digo Se vienen partidos súper complicados Ya se viene uno bueno Que ya viendo positivos Si sacamos unos 7 puntos de todos los partidos que nos quedan La verdad es que ya sería buena cosecha Entonces No sé Como para tirarle a más de 26 puntos Lo veo bien difícil Haciendo 7 puntos restantes Hacemos Igualamos la marca del mejor torneo Sí Pero la verdad es que Pero en el calendario Sí, claro Esperamos que nos reza Está bien difícil Sí, sí, sí Entonces como dicen Si aprovechamos que Xolos no está tan bien Como venía jugando en tornoz pasados Y que esa cancha de repente se nos da Pues obviamente hay que sacar puntos de donde se pueda Para que precisamente Los partidos que nos quedan de locales Pues ya se pierde uno No sea tan malo Sí, por ahí Creo No sé cómo se aplica lo de las expulsiones Y las tarjetas a mias Porque el partido pasado Les expulsaron a uno Y ganó el FI y se lesionó Entonces no sé si ahorita que está jugando contra el AME Este ¿Sí, cuente? No sé No sé, no sé Ah, pero aparte Según yo Aparte el profe Ambrillo Lo expulsaron dos partidos Ah, sí Que se me hace una reverenda jalada O sea Ahora resulta que no te puedes quejar Ahora resulta que no le puedes decir al árbitro Oye Ratero O sea, cuando está alquilado O sea No Parece que sí le dijo dos o tres palabras así Está bien, profe Yo lo apoyo Yo lo apoyo Pero regresa ¿Tú cuántos partidos le dieron? ¿Tres? Por insultar a la gente Y estar de mentado Y aparte se metió con la gente Y les aventó cosas Y aquí el señor El profesor Ambrillo Llega Le dice dos o tres cositas Y le dicen dos partidos Entonces pues no Es más El turco azar También por ahí se lo mandaron dos El turco azar Sí se lo quería comer vivo Pero es que también Ya ni friegan Los arbitrajes están Del asco O sea Oye También Ok Castigan a los directores técnicos ¿Y por qué no castigan a los árbitros Con ese tipo Que tienen ese tipo de De arbitrajes tan malos Que afectan directamente El del incidir El partido El resultado O sea Sí la verdad es que Los árbitros están Pal perro Ahora sí Que horrible Y pues hay que ver Hay que ver Que cuáles titulares Saca Saca Cambriz para este partido Hay que ver si se recupera Este Jodi Hay que ver Este A quien Quien ubica en la central También Porque pues ya Enrique está Está recuperado Al cien por ciento Hay que ver Si todos me repiten La delantera La verdad es que Hay cosas interesantes Por ahí En el once titular Que pues Vamos a ver si Hablando del once titular Yo creo que ya es tiempo De que bueno Ya dijo Bueno Gané cuatro partidos seguidos Repetí alineación Me metieron después Cuatro goles Y ahorita me partí Con los tigres Metiendo O sea como la misma base Nada más El cambio de Apodi Ahorita que estaba lesionado Pero yo creo que Ahorita ya tiene que meter El cuadro de lujo Claro Y no tiene Enrique ya está Enrique ya está Como dice Cosme también ya está Apodi si no está Yo creo que no se le No se notó su ausencia Este último partido No para nada A lo mejor Digo El problema Yo descubro muy bien Su posición Pero el problema Es que no tenemos La tela izquierda Si claro O sea la verdad es que Escalante como la tela izquierda Si no Es muy lento Es bueno marcando Pero es muy lento Y la verdad es que Esqueda No tiene No tiene nivel Para ser titular Entonces lo más seguro Es que sea ¿Vente de Jimmy? No porque Jimmy es derecho Jimmy es derecho Va por la banda derecha Yo he dado casos Sabes que Corral por derecha Y Apodi por izquierda Digo la verdad es que Yo creo que son Los dos Nada más A menos de que fuera Línea de 5 Ya no No a menos de que fuera Línea de 5 Que fuera Carrilero por ese lado Pero si el problema Ahorita es que no tenemos La tela izquierda Entonces lo más seguro Es que Si ingrese Apodi Corral Y para destacar El golazo que metió Diego de la torre De crack Así le lanzó la mano Al señor Bucetich Y le dijo Que no nos escuche Que no nos escuche Porque se iba a perder Que se lo lleven al mundial Pero ahorita no No pero Mi respeto Se parece Golazo Sí no El golazo de la jornada Y todos 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 los goles De Diego de la torre Son bolazos Saludos Saludos capitán Vamos a decirle aquí A nuestra jefa De relaciones públicas Fernanda Que ya consiga Que venga De Diego de la torre Así es Y pues ya Para terminar Toda la bandita Que va a viajar a Tijuana Pues por allá nos vemos Esperamos traerles Un color diferente A ver que se nos ocurre Hacer algo diferente Por allá Y pues a toda la bandita Que se vaya a Tijuana Pues con cuidado Y cuídense mucho Y allá nos vemos Oigan y ya Pero para terminar Para terminar Ya de la copa Ya no vamos a hablar nada O sea ya no vamos a decir Que fue un fracaso No La verdad fue un fracaso Literal No fue un fracaso Literal Vimos la peor versión De Bail Blanco De hace un rato Así es Así es Bueno nos vemos En el siguiente semana La libertad le llena Pues esto es Todo por hoy No dejen de seguir Nuestras páginas En Facebook Y Twitter Y nuestras redes sociales Y les tenemos Algunos saludos Saludos para Chester Para Coro Para Jonathan De San Isidro Para Carlos Aguilar Mejor conocido como Roca Para Pulido Para mi amigo Paquito Rivera Para Hugo Guerrero Para Isaac Guerrero Para Elba Para Ceci Y mi tocayo Fernando Herrera Para los Jaroles Y mi otro tocayo Fernando De San José Y Turbí De Guanajuato Y para mi socia Angie Y también para mi amiga Katy Y bueno Eso es todo por hoy Nos vemos La próxima semana Aquí En Entre Gallos En Entre Gallos Y En Entre Gallos